¡Ah! Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón de la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, no querida lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón de la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, no querida lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón de la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, no querida lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón de la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, no querida lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón de la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, no querida lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón de la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, no querida lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón de la luchada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, no querida lo demás Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más